Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más, pero no para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos, pero sí para algo muy interesante. Vamos a hablar del Joy-Con, el Joy-Con Drift, y os voy a traer la solución definitiva, sí. Ayer hablamos de la solución definitiva que se había encontrado para el Joy-Con Drift, y yo dije que si apoyabais la moción, que yo arriesgaría este Joy-Con para comprobar si realmente el método funciona. Pues bien, desde aquí os voy a decir que me ha funcionado, este Joy-Con se ha salvado, un Joy-Con que estaba directamente para tirarlo a la basura, no tenía reparación, al menos conocida si no lo enviamos a un servicio técnico. Pues hoy voy a traer el método definitivo, al menos a mí me ha funcionado. El método de limpiar el Joy-Con, ya sabéis, os lo dejo por aquí para que le pueda funcionar, no hace falta abrir nada, puede funcionaros si tenéis Drift por suciedad. Pero a mí el Drift me volvió al tiempo, tenéis ese otro método ahí, uno de los vídeos más vistos del canal, ojalá este lo fuera, por si alguno os sirve. Hoy vamos a ir con este método. El nuevo método, el definitivo, realmente es capaz de acabar con el Drift, pues vosotros mismos lo vais a ver aquí conmigo paso por paso. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de vídeos para que traigan más curiosidades como esta, no tienen más que pedírmelo por ahí, dejar un pedazo de like, suscribirse, compartir y activar la campanita para más vídeos como este, y vámonos para allá con el vídeo del fin del Joy-Con del día de hoy. Hola de nuevo y bienvenidos a Behind the Games. Y como bien os he dicho, hoy vamos a ver cómo poder acabar definitivamente con el Joy-Con. Esto proviene del canal VK de YouTube, yo lo voy a trasladar a mis paupérrimos conocimientos, pero al menos os lo voy a explicar en español para que vosotros, los que no sabéis mucho de inglés, podáis solucionar esto y voy a usar su mismo método, el método del papelito. Le vamos a llamar el método del papelito, así que sin más, vamos a ir con el método VK, que yo os traigo aquí hoy y que funciona. Antes de comenzar con todo el proceso, esta aventura que nos vamos a marcar aquí, os voy a enseñar el Drift, que de hecho ya estaréis escuchando. Lo vais a ver cómo no estoy tocando el Joy-Con para nada y se mueve solo de vez en cuando. Es este de aquí, ¿veis? Eso que veis ahí es Joy-Con Drift en su máxima expresión. ¿Veis? Luego ya lo toca y se estabiliza. Nunca se termina de quedar en el punto medio del todo. ¿Veis que siempre se queda temblando? Luego también ocurre que cuando salimos, a veces lo hace, a veces no lo hace, cuando mantienes una pulsación muy larga, pues se queda pulsado el joystick para que veáis que sí le pasa a uno y no a otro. Es tan sencillo como venir aquí a calibrar palancas. Le damos a esta, vais a ver que esta no tiene Drift ninguna. Lo veis claramente, ¿no? Y ahora, ¿veis que esta es la que tiene el Drift? ¿Veis que no vuelve a su posición natural? Y cuando está un ratito sola, empieza a volverse loca. Es lo que se denomina Joy-Con Drift. Y es lo que vamos a ver aquí hoy. Lo que vamos a tratar de solucionar con el que dicen que es el método definitivo, ¿no? Para ello, tengo aquí, pues lo que hace falta. Primeramente, el Joy-Con. Tengo dos destornilladores que nos van a hacer falta. Unas pinzitas. Este papelito para dejar los tornillos. Tijeritas y un cachito de papel, que es con lo que supuestamente se nos acabará el problema del Drift. Con un simple trozo de papel. Bien, vamos a comenzar primeramente a abrir el Joy-Con. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues muy sencillo. Vamos a ir primeramente a quitar los tornillitos que tiene aquí. Yo va a ser la primera vez que haga esto, así que le tengo mucho respeto. Voy a ver por primera vez yo con mis propios ojos un Joy-Con por dentro. Con paciencia. Aquí tenemos un tornillito, ¿vale? Los dejáis por ahí los tornillitos siempre que no se pierdan porque son muy pequeños. Vamos a por el siguiente tornillito. Bien, 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 bien. Algunos se resistirán más que otros, pero todos acaban saliendo. Recordad que necesitáis estos destornilladores, que tampoco están muy caros. Los podéis encontrar en Aliexpress. Yo estos los compré en Aliexpress, pero los podéis encontrar por Aliexpress. Los podéis encontrar por Amazon. No son difíciles de encontrar estas herramientas, ¿vale? Son fáciles de encontrar. Además, que también os pueden servir por si queréis cambiar vuestro Justice, que más o menos la manera de cambiar el Justice es muy similar. Aquí simplemente vais a ver cómo solo tendremos que acceder hacia el sitio en cuestión y no hará falta quitar la palanca. Bueno, quitamos los tornillitos. Falta este de aquí. Será más rápido. Sí, como veis, no hacéis como he hecho yo antes y apoyáis el Joy-Con sobre la mesa. Bien. Una vez quitado esto, ¿ahora qué es lo que hay que hacer? Yo he visto que hay que tirar sin miedo, pero, ojo, con cuidado, para no cargarse lo que viene siendo el Joy-Con en cuestión. Tiramos e intentamos. Hemos quitado todos los tornillos, nos aseguramos. Tiramos e intentamos. Venga, vamos para allá. Sin miedo. Venga, David, sin miedo. David, sin miedo, David. Bien, bien. Ya lo tenemos aquí abierto. Primera vez en mi vida que veo un Joy-Con. Me tiemblan hasta las manos. Aquí podemos estar viendo cómo ahí tenemos la batería del Joy-Con. Aquí tenemos el gatillo, que yo creo que no va a hacer falta de tocar ni nada. Lo único que hará falta tocar será seguramente la batería. La levantamos sin miedo. Bien. Ahí la tenéis. Hemos quitado la batería. ¿Veis lo que falta por quitar ahí, no? Faltan cuatro tornillitos más. Simplemente vamos a desatornillar esos tornillitos que hay ahí. Metemos el destornillador. Y le damos cañita a esos tornillitos. Son cuatro. Si no me equivoco, son cuatro tornillitos. Con paciencia. Ahí va uno. Son muy chiquititos, ¿eh? Aquí va otro. Cuidado porque son muy pequeños, ¿eh? Ahí va otro. Y vamos a por el ultimísimo. Creo que sí, nos hará falta quitarlos todos. Para que no suceda un accidente. Quizás no hace falta quitar estos tornillos. Pero bueno, yo voy a enseñar todo el proceso. Vamos a levantar este de aquí. Quitamos este último. Bien. Venga, sal. Sal. Ahí, bien. Lo tenemos. Ya hemos llegado al sitio en cuestión. Quitamos esto. Y aquí tenemos... Mira, aquí tenemos estos tornillitos. Cuidadito con los tornillos. Mucho cuidado, ¿eh? Aquí viene el problema en cuestión. Esto es tan sencillo como aquí, en esta plaquita de aquí, poner un cachito de papel del mismo tamaño. Entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Más o menos cortar un cuadradito de papel que más o menos cubra la zona. Cortéis un cuadradito de papel, tampoco tiene que ser perfecto. Que más o menos cuadre con la zona en cuestión. Así. Y yo creo que más o menos ya. Ahí. Lo veis, ¿no? Ahí sería el momento en el que se supone que esto ya estaría solucionado. Se supone que con esto ya no habría ningún tipo de problema, ¿vale? Vamos a proceder de nuevo a lo que viene siendo volver a montar con el papelito puesto ahí. No hace falta que desmontéis nada más, ¿vale? Tal como está, simplemente volvéis a montar Joy-Con así, tal cual. No toquéis nada más porque no hace falta tocar nada más si no queréis cambiar el joystick. Si queréis cambiar el joystick ya sería otro tema aparte, bien. Ahora lo que vamos a hacer es poner los tornillitos pequeñitos otra vez en su sitio. Y para ello vamos a ir con cuidadito, uno por uno. Tranquilidad, porque estos son piezas delicadas. Bien, metemos uno por ahí. Y ahora necesitamos meter otro tornillito. Os recomiendo que os cojáis destornilladores imantados a poder ser porque os va a facilitar bastante la labor. Bien, vamos a por el siguiente con cuidadito de que encaje en el huequito correspondiente. Bien, vamos a por el siguiente. Son muchos tornillos, ¿vale? Yo sé que son muchos tornillos, pero bueno, no pasa nada. Con paciencia y saliva, todo el mundo sabe lo que ocurrió. Bien, cogemos los dos que quedan. Ya casi lo tenemos, ¿eh? Oye, 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 ya casi lo tenemos. Ahora la prueba de fuego vendrá cuando montemos. Aviso que si yo soy capaz de arreglar el Joy-Con con esto, cualquiera es capaz. O sea, yo soy la persona más manca del universo. Si David es capaz de hacer esto, cualquiera es capaz de hacer esto. Os lo digo de verdad, ¿eh? Bueno, gente, ha llegado la hora. Vamos a poner la batería en su lugar otra vez. Ahí, perfecto. Maravilloso. Estupendo. Con cuidadito que esto de aquí no se pille, porque es muy importante, porque se puede pillar. Cerráis de nuevo. Cerráis con cuidadito. Cuando veis que está todo bien cerrado. Bien. Ahora, pues procedemos a poner los tornillos otra vez. Otra vez para adelante. Venga. Primer tornillito por ahí. Segundo tornillito por aquí. Tercer tornillito por aquí. Y vamos a por el último, ¿no? Oye, a ver si se ha cumplido la magia. Y de repente se ha ido el drift. ¿Os imagináis que este vídeo se hace tan viral como se hizo el primer vídeo de arreglar el Joy-Con? Oye, estaría bien, ¿eh? Estaría bien que esto, pues oye, si funciona, lo compartáis. Compártanlo. Bueno. Nos aseguramos de que estén todos los tornillos bien apretados. Está todo bien apretado. Todo está bien. Todo está en orden. El Joy-Con está vivo. Vale, bien. Pues ahora es el momento perfecto de encender la Switch de nuevo. Y ver si nos ha funcionado. Ahora es el momento de ver si realmente funciona. Lo vais a ver aquí todos conmigo. Vamos a sincronizar el Joy-Con lo primero. También recomiendo que hagáis algo después de haber hecho este método. Algo muy sencillo, pero que os va a servir bastante. Le dais aquí y le dais a calibrar. Vamos a calibrar el Joy-Con. Hacemos así. Soltamos. Hacemos así. Soltamos. Hacemos así. Soltamos. Hacemos así. Soltamos. Y ahora vamos a girar. ¿Para qué sirve esto? Precisamente para que quede perfecto, ¿no? Automáticamente el drift se va. Yo os recomiendo que hagáis esto y que luego lo recalibréis y ya está. Una vez recalibrado. Es arte de magia, tío. Es que todavía estoy... Todavía estoy alucinando. Pero sí. Yo mismo he arreglado el Joy-Con Drift. Bueno, de hecho, mira, a verás. Vamos a poner incluso otro Joy-Con aquí. Para que veáis que yo aquí no miento. Este es el otro Joy-Con que no tiene drift. El de aquí. Vamos a desconectar este y vamos a poner mi otro Joy-Con. ¿Vale? Lo he sincronizado. Este es el que no tenía drift. ¿Lo veis? Y luego tenemos este de aquí, que es el que vamos a poner ahora. Por cierto, batería baja. Que es el que tenía drift y ya no lo tiene. Por arte de magia, el drift... Se ha ido. Bueno, de hecho, podíamos incluso ver algún jueguito. Vamos a ver al carajo, venga. Uy, tenía la calculadora. Venga, vamos a echar un Mario Kart rápido. Si nos deja la batería, solo para que veáis que no hay drift. Y simplemente es para que... Bueno, he elegido 50, que es muy corta, pero bueno. O sea, muy lenta. De igual, de igual. Vamos a ver la magia de que de repente se haya solucionado el drift. Es algo curioso que poniendo un trozo de papel se pueda arreglar el drift. Pero, curiosamente, así parece que sucede. Venga, vamos a ver ahora si la carrera se da bien. Si no, nos traiciona el drift. Venga, vamos a comenzar. El drift ha desaparecido. Completamente, ¿eh? Y era un Joy-Con que estaba loquísimo. O sea, era un Joy-Con que estaba muy loco. Y podéis estar viendo como... No hay signo de drift. Perfectamente funcional el Joy-Con, sin tener que haberlo enviado al servicio técnico. Hombre, yo os recomiendo... Que por si acaso a vosotros no funcionase... Pues lo enviéis al servicio técnico. Yo me he arriesgado por la comunidad para enseñar que realmente este método funciona. Y que no tengo drift. Después de haber hecho... Este método que habéis visto aquí. Así que nada, no se puede rapar perfectamente. No os podéis estar viendo. No hay ningún tipo de problema, ¿veis? Se rapen perfecto. Pues nada, yo creo que aquí... Ha terminado el tutorial y hemos salvado este señorito de aquí. Tú has sido el elegido y tú has sido salvado. Bien, pues esto ha sido todo. Espero que vosotros os hayáis quedado como yo. Sorprendidos. Funciona este método para salvar tu Joy-Con. Y aquí ha quedado demostrado. Si un torpe como yo ha conseguido salvar un Joy-Con sin morir en el intento el propio Joy-Con. Yo creo que cualquiera de vosotros podría hacerlo. Si no tenéis en garantía la consola. Si no os importa arriesgar un Joy-Con que tengáis ahí mal logrado. Pues oye, nunca está de más que probéis este método. Y puede que os funcione. Yo no sé si funcionará todo el mundo, pero a mí me ha funcionado. Solo tenéis que seguir estos sencillos pasos que os he explicado. Y puede que recuperéis vuestro Joy-Con. Aquel amigo que parecía que se iría para siempre. ¿Quién lo diría? Un cacho de papel, ¿eh? En fin. Aquí me despido por el vídeo de hoy. Dejen sus opiniones, sus impresiones aquí abajo en la cajita de comentarios. Compartan otros métodos si es que los conocen. Aparte de este y el que expliqué también en mi canal. Que os lo dejaré por aquí en tarjetitas. Y recuerden como siempre que si quieren apoyar este vídeo con un like ayudan muchísimo. Suscribiéndose, compartiendo, activando la campanita. Haciendo miembros si os ha gustado esto. Para apoyar y que sigamos haciendo vídeos tan interesantes como este. Y recuerden que también os espero cada día aquí. Como siempre con más y mejor en la próxima entrega de Behind the Games. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!